¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Cuando quieras seguro! ¡Voy justo detrás de usted! ¡El convoy no tardará en llegar! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estamos? Estamos en posiciones disponibles por 10 minutos. Tenemos un rentado enemigo justo adelante. Vamos a marcarlo con humo. ¡Date humo a ese tanque! Bien, veo su marcaras y vamos a ver acá. ¡Metal 01, aquí Uniform 6-2! ¡Oíde, camino a su posición! ¡Tromas enemigas han descubierto! Tenemos que eliminarlos antes de que llegue el centro. No dispare contra los capis, son los nuestros. Triculación, ahí veintros aliados en tierra. Al oeste de la fuente, repito, al oeste de la fuente. Se acercan un montón de rusos. Hemos agitado el avispero. Sí, creo que hemos captado su atención. ZA, dos kilómetros a la norte, vea su prisa. ¡Meta, veo que en el hande, ¡vamos! ¡Melo afectuado! Vamos a robar la vida posible. ¡Mujer, joven, aquí Uniform 6-2! ¡Vamos a replegarlos! ¡Predimidos, 6-2! ¡Joder por los pelos! ¡Rinch, la calibre 50! ¡Oí! ¡Metal 01, aquí Uniform 6-2! ¡Los enemigos a las 6-2! ¡Listo va a ser interesante! ¡Libre 2, desastranos! ¡Para la dirección! ¡A la izquierda! ¡A salvo! ¡Vámonos! ¡Giro a la izquierda! ¡Y todos enemigos a vener arriba! ¡Permiso para atacar! ¡A la izquierda! ¡Los tenemos encima! ¡Ocupense de ellos! ¡Señor listo! ¡Giro a la izquierda! ¡Derecha a derecha! ¡Se acercan pájaros enemigos! ¡Múltiples pájaros enemigos atacando como hoy! ¡No olviden disparos no vayan a los nuestros! ¡Puede se a fondo! ¡Destruye esos helicópteros! ¡No ha efectuado! ¡Derribe esos pájaros! ¡Borre esos helicópteros del mapa, Warhammer! ¡Fantástico! ¡Destruye esos helicópteros! ¡Falto! ¡Pare! ¡Pare! ¡Hemos perdido un micro! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Warhammer! ¡Warhammer! ¡El compuente se ha movilizado! ¡Hay un blindado en el puente! ¡Elimínelo! ¡Esperen! ¡Estoy haciendo a usted! ¡Destruye esos tanques con el Javelin! ¡Uno menos! ¡Ca por el otro! ¡No! ¡Elimínel otro tanque! ¡Tanques limiados! ¡La gestión! ¡Yo los he impotido! ¡Erespecuamos! ¡Venga, vamos! ¡Meta número uno! ¡Marque objetivos con un buen fronteo! ¡Hemos despejado el sentimiento! ¡Voy a salir! ¡Cúbrame! ¡Yo lo cubro! ¡Recibido eliminando a los consejeros afrontados! ¡Estamos en posición! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Meta número uno! ¡Voy a salir! ¡Cúbrame! ¡Voy a salir! ¡Cúbrame! ¡Voy a salir! ¡Cúbrame! ¡Voy a salir! ¡Cúbrame! ¡Voy a salir! 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 ¡Gracias! 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 ha hablado siempre lo hacen tenemos nombres fechas lugares nos lo ha dado todo e incluso fregata parece que estaba en lo cierto capitán makarov ya está haciendo amigos piensa reunirse con sus asesores dentro de seis horas y y y y y